El Sagitario, bienvenido a esta actualización de energías del 15 al 31 de julio. Te saluda Jota. Voy a darte un mensaje generales. Si estás buscando un detalle con respecto al amor, el trabajo y el dinero, ya las lecturas del mes de julio están en mi canal. Esto solamente es para aclarar qué mensaje adicional puedes tener. Al final voy a tener una pregunta interactiva de opción A o B que responderá sí o no. Así es que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Si quieres horóscopos diarios, en mi página de Instagram, arroba JTarot7, siempre hay un mensaje para ti allí. Te invito a que conectes conmigo y me sigas por allá. Me indican aquí mis guías, guerrero de Sagitario, que durante estas dos semanas una persona importante en tu trabajo va a renunciar. Puede que seas tú la persona importante, puede que estemos hablando de un jefe, presidente o un gerente general, director de la empresa. Alguien de un gran poder. En ese trabajo tuyo va a presentar su renuncia y va a empezar a tratar de recolectar personal para que se vayan con él a esa nueva empresa. Dicen mis guías que ese paso no es recomendable en este momento. Porque eso lo que va a ocasionar es mucha dificultad. Que más adelante, cuando esa persona tenga esa empresa ya establecida, sí está bien aspectado para ti que te muevas y te dirijas hacia donde ella. Pero que en este instante, si te hacen esa oferta de irte con este socio en particular, entonces no está bien aspectado. Por el momento, más adelante, sí lo puedes hacer. En este instante no. Así es que abre tus ojos para que no te veas involucrado en nada de la situación que esta persona puede estar arrastrando consigo. Porque si hay rumores de que tú te vas a ir tan bien con esta persona y no te terminas de ir porque al final sale que cuando hagas los análisis bien no te va a convenir irte para allá, vas a quedar en ese trabajo y te van a hacer la vida imposible. Es preferible que nadie sepa cuáles son los pasos que tú quieres dar más adelante. Guerrero de Sagitario, si estás desempleado, indica mis guías que estos últimos 15 días del mes de julio van a ser muy importantes para ti porque logras finalmente quitarte una energía y un peso que tenías encima negativo. Personas que estaban a tu lado que te atrasaban, las has quitado de tu vida y esto está empezando a abrirte los caminos hacia una felicidad. Que tienes dudas, tienes temores, no sabes si cortar de lleno a estas personas o no y dejarlas atrás, pero dicen mis guías, hazlo. Si quieres tu bienestar y quieres recuperar tu energía y tu vida y tu trabajo, lo que necesitas hacer es quitar a todas estas personas que te están trayendo obstáculos en tu vida y que no te dejan progresar. Tienes que ser egoísta en este aspecto porque de lo contrario no avanzarás y te quedarás en la misma posición que has estado en los últimos 4 años. Guerrero de Sagitario, con respecto al amor, si estás en pareja y has estado teniendo la presencia de un ex rondándote que no te permite estar en paz, puede que tengas hijos de por medio con este ex. Me dicen aquí mis guías de que ese ex tuyo va finalmente a bajar la guardia y dejar de ponerte tanta batalla y tanta pelea a ti y a tu nueva pareja. Ha tenido una revelación este ex tuyo y finalmente ha decidido que ella te perdió, que todavía puede tener a sus hijos, pero que va a aprender entonces a compartirlos también contigo y tu nueva persona que está en tu vida. Esto es un gran momento para esta persona porque nunca pensaste, ni incluso tu propio ex llegó a pensar que en algún momento hubiese podido sentir lo que siente en estos momentos, esta paz y esta tranquilidad de finalmente dejarte ir. Ahora está de tu parte el no sentirte abandonada por tu ex y realmente permitir que te deje ir, porque puedes también estar teniendo un ciclo de apego a una persona del pasado que no va a ser nada beneficioso para ti. Entonces querías deshacerte finalmente de este ex que no te estuviera molestando y que te firmara los papeles de divorcio, pues lo va a hacer, los va a dejar a ustedes en paz. Ahora tú también permite que esté en paz. Los que están solteros, la persona que estás por conocer es una persona que tiene bastantes problemas mentales, en el sentido de que puede tener muchas inseguridades, puede tener muchos problemas de autoestima, es una persona que tampoco puede o sabe tomar decisiones. Esto te va a causar a ti ciertos problemas porque vas a pensar ¿por qué estoy con una persona que ni siquiera sabe lo que quiere? Indica a mis guías de que esa es una tarea para ti. ¿Por qué? Porque esto puede ser una alma gemela que ha llegado a tu vida, guerrero de Sagitario, y tienes algo que aprender o algo que enseñarle a esta pareja, para que entonces puedan continuar su camino hacia adelante. Yo no los veo a ustedes por mucho tiempo, yo veo que esto va a ser una relación que va a ser corta, exactamente por estas situaciones de dificultad y de indecisión y problemas de autoestima que tiene esta persona. Pero que el tiempo que esté contigo, las lecciones que tú le puedas dar a esa persona, por más difícil que sean para ti y también para ella, va a terminar aprendiendo y va a poder entonces alejarse de ti y trabajar en su propia personalidad, para que si ustedes vuelven a encontrarse durante este periodo de vida, puedan entonces estar en el mismo nivel y en la misma sintonía. Voy a pasar entonces con la pregunta interactiva, vela pensando. Mientras tanto, recuerda que en la descripción hay información importante si quieres tener una consulta en línea o en persona conmigo. Igualmente, si quieres los horóscopos diarios para tener una idea de lo que tienes que hacer, sígueme en Instagram, arroba JTarot7. ¿Tienes tu pregunta lista? Esta es la opción A. Opción B. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un absoluto sí. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no por el momento. Gracias mis guerreros por estar conmigo, te decreto luz y progreso.